¡Monarcas! ¡Monarcas del Valle! ¡Monarcas del Valle de Gonzalo Medina! ¡Monarcas del Valle de Gonzalo Medina! Y me vió hasta el palacio por ver el techo, salve, rey. Y me vió hasta el palacio por ver el techo, salve, rey. Por amarte con tu rosa y con tu palabras de rey. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!